Parceros, bienvenidos a este nuevo video de este canal colombiano llamado Zuparche y en este canal buscamos generar un tipo de vitrina virtual para que al hacer una compra de un vehículo de segundo, pues sea muchísimo más sencillo hoy por eso estamos en la vitrina de Edesautos, que a ellos millones de gracias así que bienvenidos, disfruten este proceso, más adelante tendremos tiempo y equipo también para poder hacer pruebas de ruta por ahora, videos un poco como básicos pero vamos también a disfrutar este proceso, bienvenidos al... Así es, el Ford Fiesta modelo 2007 Parceros, empecemos a conocerlo, tenemos logo de Ford, tenemos parrilla tipo panal aquí abajo tenemos unas barras también con parrilla, ahí está el radiador tenemos exploradoras, tenemos en la farola un bombillo halógeno tenemos luz día, ahí pequeñita la están viendo, led y la direccional también integrada en la parte de la farola en las llantas tenemos 14 pulgadas de diámetro, rinde aluminio, este es el original que venía con este vehículo viene discos adelante y tambores en la parte trasera, Don Hachi los retrovisores en este modelo eran eléctricos con esa coquita de color carrocería maneja de las puertas también color carrocería en los stop, tenemos un stop en la nave vertical, luz halógena para el freno, direccional y luz de reversa tenemos plumilla trasera como también para desempañar con tercer stop aquí arriba y la muna también está aquí arriba, bueno, el que le echa como agua al vidrio trasero parece en la parte del interior tenemos luz para ayudarnos en la parte de la noche un lugar bastante grande de almacenamiento, la verdad nos caben maletas, nos caben lo que queramos como para un viajecito y demás, aquí abajo tenemos la llanta de repuesto con el kit para desvararnos plásticos rígidos y duro, la palomera, creería que no es original bueno, algo también adicional, venía con esto rígido esto es como un metal, como rígido para poder acostar las sillas y ampliar mucho más la parte de carga y además no afectar como la cojinería parcial, las carteras, tenemos varios materiales plásticos rígidos, tenemos algo acolchado en tela los vidrios son eléctricos para las cuatro puertas sistema de audio también en las cuatro puertas, manija como para abrir aquí en el interior tenemos cojinería en tela venía con dos apoyacabezas traseros, dos cinturones de tres puntos y un cinturón pélvico en la mitad, ya saben, cojinería de tela dos colores, como este bordado aquí en los laterales tenemos como un lugar de almacenamiento y aquí en el central tenemos un lugar de almacenamiento como con un portavasos vamos a hablar un poco sobre adelante y terminamos hablando un poco sobre el motor parece la puerta del conductor, también mismos materiales y también mismo diseño en tela diferente, tiene espacio de almacenamiento también sistema de audio y sistema de audio en altos aquí controlamos los retrohidros eléctricos recuerden que venía con cuatro hidros eléctricos pero a este le tuvieron que cambiar como los interruptores aquí es como para bloquearlos vamos a hablar de esta zona nos vamos para el motor bueno muchachos, por este lado bueno, parce parce, por este lado tenemos muchachos, por este lado tenemos lugar de almacenamiento salidas del aire acondicionado aquí salidas del aire acondicionado este es el sistema de audio venía originalmente con CD pero viene como con un espacio ahí para adaptarle como una pantalla rejilla trasera de exploradoras para abrir la cajuela o puerta trasera aire acondicionado aquí venía con lugares de almacenamiento un portavasos, lugares de almacenamiento tomados de voltios caja de cinco velocidades ahí están viendo la distribución freno de mano lugar de almacenamiento y aquí ya mostré el lugar de almacenamiento como con un portavasos en este lado venía con lugar grande de almacenamiento con una lucecita que en este momento no está funcional aquí también venía con pequeños lugares como para poner documentos o demás bueno, aquí arriba tenemos espejo en el conductor también tenemos espejo luces de lectura y luz central en los instrumentos tenemos revoluciones a la izquierda de velocidad a la derecha con un reloj en la pantalla de las revoluciones tenemos medidor de temperatura y también medidor de combustible y estamos rodeados de testigos parce, lo más interesante de este canal es que a medida que vamos avanzando los videos también la gente va comentando en los diferentes videos a ver si es bueno, si es malo si es feo o es bonito el vehículo y eso es por medio de la experiencia lo que tengo que decir para este motor es mil centímetros cúbicos viene super cargado de fábrica un vehículo la verdad bastante interesante estaba leyendo en foros y no es tan económico tampoco es tan veloz está llegando a 100 caballos de fuerza pero yo digo que apenas es muchachos modelo 2007 imagínese modelo 2007 todavía anda anda chévere si es bueno, si es malo si es feo o es bonito ya saben que ustedes me lo cuentan a través de la caja de comentarios ahí nos seguimos también leyendo y escribiendo cada vez tenemos más videos cada vez tenemos también más personas si ustedes quieren también ser parte de este proceso como también lo es CEDES Autos que a ellos gracias les agradezco si se suscriben si me buscan también en las demás redes sociales estamos creciendo día a día muchachos ya en la segunda temporada vamos a comprar de ruta vamos a comprar equipo para poder instalarle por ahí 7 o 8 cámaras vamos a comprar GPS para hacer tramos también con todos los vehículos también este es para todos los vehículos la idea es esa si quieren algún vehículo en especial me lo cuentan a través también de la caja de comentarios y bienvenidos a su parche para hacer tramos checking les verdes listo suscríbete